Y decenas de trabajadores y dirigentes de Maceo realizaron una marcha en el centro de Quito. Los manifestantes protestaron ante las situaciones precarias para realizar su trabajo y solicitaron al alcalde de Quito la maquinaria necesaria para cumplir con las labores de limpieza de los barrios de Quito. El ofrecimiento de dotar de nueva maquinaria a Maceo para la limpieza y recolección de los desechos de la capital no se ha cumplido por parte del municipio. Así lo indicaron los trabajadores de la empresa metropolitana de aseo de Quito. No hemos visto maquinaria, vemos que nuestros carros se siguen cayendo día a día, vemos que la basura todavía no se ha logrado el contingente que nos ofrecieron y por lo tanto no tenemos maquinaria. Los trabajadores solicitan la compra inmediata de maquinaria, así como un stock de repuestos para los recolectores que se encuentran inoperativos. Por lo menos necesitamos la maquinaria que nos ofreció el señor alcalde y el señor gerente que dijeron 40 recolectores de carga posterior, 8 cargas laterales para por lo menos sustentar algo, la escasez que tenemos ahorita de la maquinaria. Según afirmó este sector obrero, el incumplimiento por parte del cabildo los ha obligado a recurrir a una recolección manual e insalubre. Trabajamos mediocremente, no tenemos palas, no tenemos mascarillas, no tenemos cubetas, como antes lo teníamos unos tarros grandes, palas, escobas, campanillas, hoy no tenemos nada porque no nos han entregado. Y en el tema económico también buscan respuestas sobre el detalle de la repotenciación de la maquinaria, de la adquisición de la nueva flota de transportes, así como de los contratos de volquetas y plataformas dentro de esta emergencia vehicular. Ahora los 8 millones solo gastados en volquetas, en montacargas, vayan a ver ahora cómo están en toda la ciudad de Quito, los contenedores golpeados, sin pines, sin tapas. Y esta situación calificada por la concejala Luisa Maldonado como una emergencia sanitaria para la ciudad no estaría pronta a resolverse. Lo que está planteando el gerente en el directorio es que en vez de comprar estos nuevos equipos, estos nuevos vehículos, se arriende, porque aparentemente hay un ahorro de entre 4 y 6 millones, no se sabe exactamente cuánto. Sin embargo, esta intención de arrendamiento no se habría aprobado en el directorio por habersela incorporado en asuntos varios. Imagínese lo que significa aprobar una contratación en vez de la compra que públicamente el alcalde dijo que va a hacer. En varios significa que no tuviste como concejal el informe previo para enterarte. Después de conocer estos detalles, los trabajadores de Maceo indicaron que continuarán trabajando con su escasez de maquinaria a la par de las protestas. Esto hasta que el cabildo quiteño cumpla con lo ofrecido, informó Javier Rosero.